Música Hola señoras y señores aquí en Super Simuladores Vamos a jugar por primera vez Euro Truth Simulator 2 El simulador de camiones Vamos a jugar papá Simulador de camiones Aquí vamos a empezar Vamos a escribir el nombre El nombre vamos a poner Crush No, mejor así Mejor así Crush Nombre de la empresa Trans Trans Crush Ahí Vamos a escoger Este que está bien sonriendo Camión que me gusta Camión que me gusta Camión que me gusta Este Logo de la empresa va a ser Este va a ser el logo de la empresa Porque nuestra empresa va a ir para arriba Va a ir arriba, no va a ir para abajo Para eso Para eso denle un buen like a este video Para que eso suceda Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para que Youtube los notifique Cuando suba un nuevo video Esperemos que cargue pues Para que podamos jugar Para que juguemos Selecciona la ciudad donde quieres empezar Vamos a ver Vamos a empezar Aquí me gusta No, no quiero hacer tutorial Bueno, lo que les quería decir es que Si no han ido a ir a ver mi video Donde juego Clash of Clans Y muestro todo lo que trae el juego Vaya, mira marita Lo voy a dejar al final De este video Junto con mis otros videos Le damos la bienvenida a Eurotrip Simulator Esperemos que cargue pues Esperemos que cargue Esperemos que cargue Ahí está Ahí está Ahí No puede ser No puede ser O sea El camión que uno escoge Es el camión que a uno le dan Esto está bueno Esto está bueno Me gusta ¿Qué llevamos? Esto está bueno Vamos a verlo por dentro Vamos a verlo por dentro Aquí Ahí está el logo De los Mercedes Mercedes Un camión Mercedes Ahí Esto Una ventanita arriba La radio El otro retrovisor El asiento Del compañero Que quedó dormido Hoy Disculpen Se me olvidó Ordenar la cobija Aquí dormía mi compañero Aquí duermo yo Y como me levanté Y como me levanté a la carrera No pude doblar la cobija Pero más tarde La doblo Bueno vamos a arrancar Vamos a arrancar este camión Le queda la salida Vamos a ver por acá Creo que es la salida Y vamos 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 Se ha dicho Se ha dicho Se ha dicho Nadie venga Que nadie venga Que nadie venga Que nadie venga Porque ahí voy yo Porque ahí voy yo Con este Mercedes Que hasta la cobija Se me olvidó Se me olvidó doblar Ahí vamos Vamos a meter otro cambio Ey que cerca Que en serio Está bien cerca Voy a disminuir Voy a poner el direccional Vamos a doblar Doblando Ey compa Cuidado me choca Aquí entramos Aquí Y paramos No Esto fue muy corto No ¿Qué pasa? No me muevo Que me quede sin gasolina O qué Ahí está Acá Acá es Acá es Bueno Vamos a acomodarlo Ahí Aquí Vamos Vamos Ahí acomodándolo Vamos Tiene que entrar bien Tiene que entrar bien Ahí Yo creo que ahí Vamos Vamos Ahí 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 está Ahí está Primera entrega Primera entrega Excelente Primera entrega Nos han dado 363 dólares Y 16 de experiencia Pero esto fue muy corto Fue muy corto Vamos a hacer otro viaje Vamos a hacer otro viaje Ya Ya he dicho Vamos a hacer otro viaje Ey Miren nuestra piscina Pero todavía no tenemos dinero No tenemos dinero No tenemos dinero No tenemos dinero Vamos a hacer otra entonces Otra Vamos a hacer otra 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 Vamos a ver Este 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 vamos a hacer O hacemos este Vamos para el mismo lugar Y este Vamos a hacer este Vamos a hacer este Pues Me estoy con un man De 12 toneladas Vamos a aceptarlo Disculpen pero es que ando un poquito de tos Entonces Ustedes saben Uno no puede evitar ahí toser Entonces Ahí Bueno vamos a ver este camión Vamos a ver este camión Vamos a ver Hay Hay varios de estos Miren cuántos vagones del mismo Ey pero ese dos Ey ese dos Voy a ver si para Para alguno de los próximos videos Puedo traer uno de esos Uno de esos Uno de esos No estaría mal No estaría mal uno de esos Nos ha llegado un correo Un correo De que será Que será Dice Somos distribuidores oficiales del Mercedes Ofrecemos una amplia de gama configurada Diferentes Y realizamos Personizaciones Para satisfacer cualquier Presencia personal Ahora si en serio Voy a leer Por favor Visiten nuestra sala de exposiciones De Roddenham Puede que el camión de sus sueños Este esperando En nuestras instalaciones Pues en el próximo video Vamos a ir a ese lugar En el próximo video Vamos a ir a ver Esos camiones A ver que tan buenos son Y dice Reciba un cordial saludo Su consenario Mercedes Benz El próximo video Si este video Llega a más De 10 likes Vamos a hacer un video Y vamos a ir a ver Esos camiones Vamos a ir a ver Esos camiones Y este es el camiones Que no acabas de tocar Es un man Está bonito Está bonito Está bonito El cableado Ahí Las llantas Vamos a ver Por dentro Ahí está El símbolo El man El gaveta Este no tiene ventana Ah no Si tiene Ahora que está cerrada Eso es cama Ahí está la cama Solo hay una El asiento Me gusta más El Mercedes Para ser sincero Me gusta más El Mercedes Lo vamos a aprender Oh como suena Escuchen que pito Vamos a arrancarlo Vamos de viaje Vamos de viaje Vamos a agarrar para acá Ahí vamos Que no venga nadie Que no venga nadie Que no venga nadie Compas No 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 Que no Ahí Eso Eso Quédate ahí No me vayas a chocar No No me vayas a chocar Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Semáforo Ponte en Amarillo Ponte en verde Ponte en verde Vamos 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 Ahí vamos Vamos No te dejes poner En rojo Ahí vamos Y aquí damos la vuelta Aquí damos la vuelta Damos la vuelta Damos la vuelta Y echamos otro cambio Y nos vamos 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 No pierdas el tino Porque si lo pierdes Se pierdes del camino Hemos encontrado Un Otro Cocinario Vamos a ver los dos Vamos a ver los dos No 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 Así no se puede Justo cuando yo vengo llegando Y va cantando Y va cantando En dale 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 Y el semáforo se pone en rojo Pues hay que esperar Que se ponga en verde Vamos Ponte en verde Ponte en verde Que se ponga en verde Que se ponga Eso 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 Así me gusta Que me hagan caso Suscríbanse a este canal Para más videos Activen la campanita Para que youtube Les notifique Cuando yo suba un nuevo video Y no se lo pierdan Vamos a meter otro cambio Otro cambio Otro cambio Vamos a darle en octava Vamos a meterle esta octava Vamos 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 Y octava Ahí está Nos vamos Hemos salido de la ciudad Hemos salido de la ciudad Nos vamos Euro Truck Simulator 2 Solo miren Que gráficos Se mira Solo miren el camión Miren el camión Se mira No tengo palabras Se mira Bonito Se mira Realiza Pareí como que en verdad Voy conduciendo un camión Vamos a meterle en novela Ahí vamos Ahí vamos Nos quiere rebasar Nos quiere rebasar Vamos a meterle este cambio Para que no nos rebasen Vamos No nos va a rebasar Que no Que no 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 nos va a rebasar Que no Otro cambio Otro cambio No 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 Me acaba de rebasar Me rebasó No puede ser No puede ser Y voy al límite Velocidad Y todavía Se me pone enfrente Que malo Es muy malo Me rebasó Y otro Y otro No Porque la vida es tan cruel La vida no es cruel La vida no es cruel Bueno Seguimos conduciendo Por las calles De Euro Truck Simulator 2 Semáforo Vamos bajando la velocidad Vamos bajando la velocidad Vamos Vamos Sigue avanzando No te quedes No te quedes Vamos Ya se puse en verde Vamos Muévan Muévanse Muévanse No Acabo de chocar Acabo De chocar Primer video Y choco Ey Que se hizo Ey Y el carro No choqué ¿Qué hizo el carro? Bueno No sé Ni qué se hizo El carro Pero de que choqué Choqué Todo el mundo Lo vio ¿Verdad? Primer video Y choco Eso se llama Empezar Eso se llama Empezar Con todas las ganas Del mundo Chocando Con los carros Vamos a chocar Otro cambio No Pienso Volver a chocar No Pienso Volver a chocar Hasta que Lleguemos No sé Qué pasó Pero No Compa No 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 me va a pasar Que no me va a pasar Que no 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 me va a pasar Compa Le estoy diciendo Que no 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 Vamos camión Tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos 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 No Se me fue Se me fue No 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 Alcánzalo 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 No 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 Puede ser Se me fue No 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 Puede ser No Puede ser Este camión No tiene buenos Frenos No tiene buenos Frenos Este camión No tiene buenos Frenos Y todavía Me fui por el lado Y todavía Lo choqué No puede ser No No Por lo menos Nos dieron dinero Empezar el juego Vamos camión Que pasa Que no quieres Moverse Vamos a meter Otro cambio Hay que hacer Correr Correr Este camión Vamos Vamos Otro cambio Otro cambio Vamos camión Vamos camión Tú puedes Vamos Tú puedes Vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Faltan 143 kilómetros Para llegar A nuestro destino Faltan 143 kilómetros 143 Repito 143 kilómetros Faltan 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 Miren Miren Es lo que les digo Miren Miren No frena No frena Ahí está Por fin Vamos a la velocidad Ahí vamos 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 para acá Vamos para acá Vamos para acá Ahí está Ahí está Ahí estamos Adentro Ya 122 kilómetros Subo otro video Si este video Llega a más de 10 likes Subo otro video Si este video Llega a más de 10 likes Escucharon bien Subo otro video Si este Llega a más de 10 likes 10 me gustas No, no me gusta yo Si no me gusta el video 60 kilómetros Por hora Velocidad máxima Vamos bajándole Bajándole Vamos bajándole Ahí va Ya la hemos bajado Ya vamos a llegar Faltan 109 kilómetros Es un viaje Algo larguito Pero a comparación Del primero Ni a comparación Es que el primero Es como que Yo viniera Aquí Terminara de dar Esta vuelta Y listo Listo Se acabó el video No Hay que hacer Las cosas Bien Bueno No tan bien Como yo lo he hecho Que yo ganando Dos carros Pero Hay que hacer Las cosas bien Y quería también Que en los comentarios Me dijeran Me pusieran Me comentaran Lo que ustedes quieran Que Subo También en otro video Si subo Clash Royale Clash Royale O si subo Free Fire Escucharon bien Clash Royale O Free Fire En el próximo video Déjenme en los comentarios Déjenme en los comentarios Déjenme en los comentarios Ahí abajito ¿Qué subo? ¿Qué subo? Clash Royale O Free Fire ¿Qué les gustaría Más a ustedes? ¿Cuál de esos dos juegos De batalla Les gusta más? Ahí déjenme en los comentarios Junto Con qué les pareció Este video Vamos Súbele Súbele Vamos Tú puedes Una pequeña Hoy sí Ha sido el día Que me intentan Rebasar Hoy ha sido el día Que me intentan Rebasar Disculpen Pero es que Tengo un poco de tos Ya creo que Ya lo había dicho Al principio del video Pero para los que No sabían Tengo Tengo tos Y por eso Se me escucha así La voz Y les pido disculpas Ahí vamos 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 Primera vez Jugando Euro Truck Simulator 2 Y ustedes me deben De preguntar Pero si conduces Más o menos Bien Si Conduzco bien Porque yo he jugado Otros simuladores En Teléfono En En Android En teléfono He jugado Otros tipos De simuladores Que son de Bus También Uno de ellos Es World True Driven Simulator World World Bus Bus Driven Es bueno Es bueno Que existen Y aparte Es como Este juego Solo que Su gráfico Son un poquito Menos Porque es Telefono Pero Se mira Real Se mira Real Un poquito Este juego No lo tengo Al máximo No lo tengo Al máximo Los gráficos Porque Existe en modo Ultra Y yo los tengo En modo Alto Entonces No los he puesto Al máximo Porque No sé Cómo se mirarían Al máximo Quizás En uno de estos Videos Lo pongo Al máximo Si Dejan su Life Lo pongo Al máximo Faltan Veintiséis Kilómetros Ya Ya vamos A llegar Ya Solo faltan Veintiséis Kilómetros Veintiséis Veintitrés Kilómetros Faltan Veintitrés Kilómetros Veintitrés Kilómetros Y son La una De la tarde Apenas La una De la tarde Dejenme en los comentarios Que les ha parecido El video También voten Por Glass Royal O Free Fire O Y Dejen Suben Like Suscríbanse Activen La campanita Para que Youtube Les notifique Cuando suba Un nuevo Video Y no se Pierdan Esta maravillosa Serie Que estamos Haciendo De Esta Empresa Euro Truth Simulator Dos Transcosh Vamos a Hacer Empresar En el próximo Video Vamos a Ir a Ver Esos Concepcionarios De Coches De Autos De Camiones Vamos A Irlos A Ver Y Vamos A Ver Si Conseguimos El Dinero Para Comprarnos Uno Ahí Vamos La patrulla Se fijaron Pero Esa patrulla Había parado Esos vehículos Ahí Hemos llegado Hemos descubierto Cancel Ahí está Ahí está Ahí está No No Frena 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 Ahí está En serio Este camión No fue como el primero Que el primero Si sentí que frenaba Frenaba bien rápido Este no Pues ya sabemos Que un man De este modelo No lo vamos a comprar No lo vamos a comprar Esperamos que ponga En verde Para avanzar Ahí está Amarillo Verde Vamos 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 No pierdas Sentino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahí vamos Ahí vamos ¿Dónde lo vamos a dejar? Vamos a tener un cambio Para que lleguemos un poquito Más rápido Otro cambio Vamos a ver Aquí a la vuelta Aquí a la vuelta Voy bajando los cambios Mejor La dejamos en cuarta Aquí es Aquí es Aquí es Vamos a dejarla En tercera Aquí venimos Cuidado con el túmulo Cuidado con el túmulo Ahí entramos Entramos Entra Entra Y ahí está Acabamos la direccional Entramos Escogemos ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Que no te veo Yo creo que está acá ¿Estará acá? Sí, aquí está Aquí está No me entiendo Ok, aquí está Vamos a ver Tengo que venir Tengo que meter el camión aquí Hay que meter el camión Vamos Entrale 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 Eso carnal Eso Vamos, vamos Quédate adentro Vamos Entra No 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 entró No entró No entró el camión Vamos a Retroceder Vamos a retroceder Hay que hacer Hay que hacer que entre Tiene que entrar Aquí 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 Ahí vamos Hay que meterlo Hay que meter el camión Yo sé que canto feo Pero Déjenme unos comentarios Entonces ¿Por qué juego? Botan Déjenme que les pare Ahí está Ahí está Ahí está Entregamos Entregamos Y Excelente Excelente Nos han dicho que lo hicimos Excelente Hemos ganado 1974 Héroes Disculpe 242 De experiencia Y somos Nivel 1 Somos nivel 1 Ya no somos nivel 0 Y ¿Qué es esto? Ay 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 Esto Vamos Entonces A A A A Aumentar Valor Ahí está Tenemos un correo ¿Qué será? Otro Conseccionario ¿Qué es esto? El banco Pensamos que Le gustaría saber Que le ofrecemos Préstamos Favorables A Negocios Emergentes Necesita Financiación Para su nueva Empresa Estamos aquí Para ayudarle Por favor Visite Su Sucursal Bancaria Más Cercana Para más información Atentamente Sugestor de venta bancario Esto está interesante Ah, nos acaban de habilitar esto, eh Nos acaban de habilitar Ah, podemos sacar préstamos Pues en el otro video Vamos a ver Y vamos a comprar un camión Vamos a comprar un camión Pero si este video Llega a más de 10 likes A más de 10 likes Y subo la segunda parte Subo la segunda parte de este video Si este llega a más de 10 likes Déjenmelo en los comentarios Que tal les pareció el video Y Por qué juego Botan, por qué simulador Clash Royale, Refire Me lo dejan en los comentarios Para yo subir el video Y hasta aquí nos quedaríamos El día de hoy Vamos a hacer crecer esta empresa Tenemos 5,177 euros Vamos a hacerla crecer Quizás en un futuro jugamos juntos Y Hasta aquí el video de hoy Super simuladores Y hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!